Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast diseña, construye y emprende aquí su anfitrión Gonzalo Figueroa Rodríguez. Recientemente se celebró la semana del mercadeo y esta importante profesión ha ido ganando mucha más relevancia en las pasadas décadas y en especial en las empresas para su crecimiento. Para hablarnos de esto tenemos un representante de nuestra Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica, al profesor Luis H. Rodríguez que nos acompaña el día de hoy. Gracias Luis por estar aquí. Gracias Gonzalo por la invitación, aquí tratando de aportar sobre un poquito sobre esta fascinante profesión. Esta profesión muchas veces la pensamos de diferentes puntos y hablamos mucho de marketing, 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 pero si nos pudieras definir qué significa el mercadeo o el marketing. El mercadeo tiene distintas definiciones, varios expertos sobre el tema le han dado sus ángulos e inclinaciones. Europa tiene una definición y Estados Unidos tiene otra, pero sin embargo todas coinciden en un contexto. El mercadeo es un proceso social, sucede entre personas, en donde se satisfacen las necesidades creando e intercambiando bienes y productos. En esencia, eso es lo más corto que podemos decir sobre el mercadeo. Y mencionas que Europa tiene un Estados Unidos, ¿cuál es entonces la diferencia entre ambos? Pues mira, la American Marketing Association en Estados Unidos define un poco esto y uno de los grandes gurús del mercadeo, Philip Kotler, ha escrito sobre estos temas y ellos lo enfocan mucho desde el aspecto de psicología, sociología, el aspecto del comportamiento humano y en Europa a veces se da un poco el contexto un poco más práctico, producción, desarrollo, aunque también han incluido el aspecto sociológico dentro de todo esto. Al final todos se están uniendo y realmente la diferencia es sutil, no es gran cosa. Cuando hablas de procesos y demás, o por lo menos la parte de Estados Unidos como lo mencionas, creo que es también que en esta parte del mundo lo asociamos mucho con publicidad y la realidad es que abarca más que publicidad. Definitivamente, el mercadeo se asocia mucho con publicidad porque es lo que vemos constantemente en las vallas, en la televisión, en el internet, esos molestos anuncios que queremos darle. Sin embargo, también se confunde mucho con ventas y lo que sucede es que el mercadeo ha evolucionado a través del tiempo. Si uno mira la historia del mercadeo, el mercadeo quizás es una de las ciencias administrativas más jóvenes. Básicamente entre los años 50 y 60 es que se define como una ciencia que se estudia, que se maneja. Pero claro, originalmente, antes del siglo 20, se trabajaba mucho con la producción. El mercadeo era más producir lo que la gente necesita en grandes cantidades. Claro, las personas necesitaban mucho, había pocas fábricas. Este proceso de industrialización masivo se da en el siglo 19. Ya en el siglo 20 entran otros procesos y se hace más complicado. Por ejemplo, hay mucha competencia, hay muchos productos, hay muchas marcas. Entonces ahora el mercadeo se va evolucionando a trabajar con otros elementos, como por ejemplo la psicología del consumidor, trabajar detrás de identificar cuáles son las necesidades o, como andamos hoy día, que se trata de anticipar cuáles son los deseos y necesidades de las personas. Hasta, en cierta manera, crear necesidades. El mercado involucra todo eso. Aparte de crear necesidades, también vienen, se está viendo mucho últimamente, especialmente con todos estos ads que están haciendo targeting, que te hacen sentir como que tienes una necesidad adicional. Entiendo que por ahí es que hay una línea de asociarlo con publicidad. Sí. Por ahí es que viene esa línea. Correcto. Y también lo asociamos a la parte de desarrollar marcas y humanizar estas marcas. Así que parte de esta evolución ha sido esa vivencia de lo que has estado mencionando. Claro. Con un planeta que tiene miles de millones de habitantes, con muchos países desarrollados, en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII el mundo lo dominaba Europa. Pero ya siglo XIX, siglo XX, el mundo es globalizado, como su palabra dice. Estados Unidos tiene sus vertientes, Europa, Asia, África, Sudamérica. Todos tienen sus vertientes. Por lo tanto, entran elementos de poder distinguirse. Un contexto clave en el mundo del mercado es la diferenciación. En que yo me distingo y soy mejor que mi competencia. Y ahí, pues uno de los renglones fuertes es la marca. Si yo logro que las personas se identifiquen con mi marca, asocien mi marca con éxito, asocien mi marca con las personas del día a día, pues esa persona se va a sentir más identificada y más propensa a comprar ese producto. ¿Un ejemplo de alguna estrategia alrededor de eso que puedas mencionar? Pues mira, te puedo conversar. Aquí, reciente en Puerto Rico, hay una campaña de la marca Snickers que te asocia que cuando estás de mal humor y estás bien enojado, es que tienes hambre. Si tienes hambre, te comes un Snickers y te calmas. Y en ese sentido, tener hambre y estar de mal humor son emociones comunes para todos los días nosotros. Así que, ¿cuál es el concepto ahí? Trata de, tienes hambre, quiero matar el hambre un momentito, con un Snickers lo resuelvo. Y si las personas hacen esa asociación, van a recordar la marca y posiblemente entre la variedad de chocolates que existen, voy a preferir esa marca. Nike es otro ejemplo muy bueno, exitoso, entre otras marcas, pero Nike, por ejemplo, asoció muy bien la figura de personas exitosas, deportistas exitosos, asociados a la marca. ¿Y cuál es el objetivo ahí? Si yo quiero tener éxito, si yo quiero ser como este gran atleta, en el deporte que sea, pues tengo que usar lo que él usa. Y por ahí hago que el consumidor compre mi marca. Eso es uno que se ve con mucho movimiento, de que estas marcas buscan aliarse con personas famosas para hacer ese tipo de asociación. Sí, la asociación del éxito es un recurso extremadamente valioso. Todos queremos tener éxito, así que todos vamos a admirar aquel que tiene éxito. Nos mencionaste que había, además de esta parte de las marcas y de la publicidad, el mercadeo abarca otras cosas. ¿Qué ejemplos estratégicos de mercadeo nos puedes traer más allá de las marcas? ¿Qué otros ejemplos nos puedes traer? El mercadeo es bien complejo, es un universo. Inclusive se subdividen múltiples disciplinas. Dentro del mercadeo está la publicidad, está la promoción, hay un debate con los comunicadores sobre si las relaciones públicas están ahí o no, pero las relaciones públicas. La investigación de mercado es vital para el éxito de un producto y otras ramas más que se trabajan a través del mercadeo. Entonces hay que tener cuidado en qué etapas se utilizan unas, en qué etapas se utilizan otras. Por ejemplo, para poder determinar si un producto tiene posibilidades o no, primero hay que investigar el mercado, entender que ese mercado, cuáles son sus necesidades, sus deseos, cuáles son sus posibilidades. Y en ese contexto, de ahí se van desarrollando los posibles alternativas de productos, para entonces desarrollar qué campaña vamos a utilizar para que el mercado la trabaje. Si tienes la oportunidad de ver anuncios de otros países, vas a ver que en algunos lugares son más serios, en otros sitios son más graciosos, en otros lugares son más sobrios. Y eso está diseñado para ese público en particular. Que puede ser que para ti, tú te digas que anuncio tan tonto no me interesa, pero posiblemente ese producto está dirigido a otra persona, a otro mercado. Y ahí pues se tienen en consideraciones todos esos elementos. Lo que mencionas es mucho lo que se habla con los startups, que es que tienes que estudiar tu problema para entonces poder pasar a diseñar ese producto. Entonces, hacer la campaña de por qué es importante usarlo de acuerdo al problema que identificaste. Totalmente. Realmente, el mundo de las startups utiliza modelos de mercadeo. Y que eso lo que definiste ahorita es algo vital para las empresas, especialmente cuando estás comenzando, que es lo que muchos públicos que nos ven tienden a ser un grupo joven que tiene deseos de crear empresas o están creando empresas. Así que el primer advice es siempre entender ese problema para diseñar ese producto. Entonces, así cuando vayas a hacer la estrategia, sea fácil de asociar, porque es una necesidad la que yo tengo con eso. Correcto. Y entonces, ¿qué es esencial? Sé que lo has mencionado, pero si lo fuera a dar al público una sugerencia o algún advice de qué es esencial para lograr la solidez de una marca dentro de este nuevo mundo competitivo como el que mencionas. Sí, sí. Bueno, no existen fórmulas en el mundo de los negocios. Algunas cosas pueden funcionar, otras no. Unas funcionan un tiempo y después no funcionan. Así que es un proceso de adaptación constante. Te podría decir que quizás lo más importante o lo que no se debe perder nunca la perspectiva es qué necesita el mercado. Yo tengo un producto, la gente lo quiere. La gente me lo va a comprar. Pero tengo que estar pendiente de si el mercado cambia sus preferencias. Si el mercado cambia sus preferencias, ¿qué voy a hacer yo? Cambio el producto, modifico el producto. O me quedo con el mercado que se quedó y ya sé que mis ventas van a disminuir, me adapto a eso. O traigo un producto nuevo al mercado. Así que en ese sentido, quizás más importante es velar siempre al consumidor. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que el consumidor quiere? Y eso es lo que va a hacer entonces. Crear esa solidez de tu marca al estar pendiente de eso y empiezas a distinguirte. Casi una de las palabras claves que has traído. Totalmente. Y cualquier persona que esté pensando o quiera aprender más de esto. Sabemos que aquí en la universidad se dan los programas. Si nos pudieras hablar un poco de particularmente cómo el estudiante que estudia mercadeo se beneficia a nivel profesional para desarrollar su propia empresa o contribuir a empresas ya existentes en su crecimiento con los puntos distintivos que nos han mencionado. Mira, el mercadeo hay personas que tienen intuitivamente talento. Son grandes vendedores o son personas con mucha soltura. Y esos pues obviamente van a tener una ventaja. Pero en realidad el mercadeo es una disciplina compleja. Es bien difícil desarrollarla por tu cuenta. Así que si tengo que darte una recomendación te diría que se estudie. Debes estudiarlo de manera formal. Fíjate que mencioné de muchas ramas del mercadeo. Cada una es una profesión independiente. Cada una se estudia a nivel de bachillerato, de maestría y doctorado de manera independiente. Por lo tanto son complejas. Así que mi recomendación siempre va a ser que te profesionalices estudiándolo en un lugar donde puedas trabajarlo. En la universidad politécnica, el programa de mercadeo está desarrollado de una manera holística. Se tocan temas de muchas de las áreas principales de mercadeo. Hay un curso de diseño de producto, un curso de diseño de publicidad, hay otro curso de investigación de mercado, hay otro curso de relaciones públicas, hay otro curso de mercadeo de servicios. Y en ese sentido el estudiante de manera redondeada obtiene una preparación. Otra de las características que tenemos en la universidad politécnica es que en todos los cursos el estudiante tiene que desarrollar un producto. Y ese producto se presenta en su etapa final. Para graduarse tiene que desarrollar un proyecto él solo que puede ser una investigación bien compleja. Hemos tenido estudiantes que su investigación ha sido presentada en otros países. Hemos tenido estudiantes que desarrollan un producto o el plan de mercadeo para un producto ya existente. Así que buscamos compañías, empresas de fuera de la institución que quieran que un estudiante les prepare un plan de mercadeo. ¿Y qué ejemplos de estos proyectos de estudiantes que nos mencionas nos puedes enseñar? Fantástico. Mira, aquí te tengo este producto. ¿Puedes adivinar lo que es? Diseñado por un estudiante, una chica de nosotros. Esto en esencia es un producto de uso múltiple. Es un envase donde se puede usar aquí la especia para molerla. Ajá. Y puedes hacer sofrito o especias. Y simultáneamente puedes usarlo como tostonera. Un producto de madera, de un árbol derribado y se trabajó. Ese producto lo diseñó un estudiante de nosotros. Producto maravilloso. Tengo por acá, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el contexto de empresarismo social. Después del huracán María, los estudiantes diseñamos en clase una botella de agua, diseñamos la etiqueta, no la botella, con un mensaje positivo. En este caso aquí dice, vencimos el temporal, ahora nos toca vencer las adversidades. Y esta botella nosotros la fabricamos, compramos la botella, hicimos los stickers y las repartimos en toda el área metropolitana. De manera tal de ayudar a las personas que estaban sufriendo los grandes estragos del huracán María. Ahí los muchachos aprenden responsabilidad social y el desarrollo de una marca a través de una discusión en el salón de clases. En el contexto del desarrollo de marcas, de brands, nosotros hemos desarrollado varias campañas sobre la identidad de la universidad politécnica. Así que los muchachos han desarrollado, por ejemplo, vasos y tazas con el logo de la universidad. Este no se ve el logo. Perdón. Ahí está. Con el logo de la universidad, de manera tal que los estudiantes se sientan interesados en tener algo que los identifique con su institución. Esta en particular hicimos la investigación del mercado y a los estudiantes no les gusta. Les gusta a los empleados. Profesores y empleados les encanta la taza. A los estudiantes les encanta el Yeti, de manera tal que lo utilizan. Igual hemos diseñado camisetas, hoodies, t-shirts, para que los estudiantes se sientan que están identificados con la marca. Toda esa discusión teórica se da en el salón, diseñamos en el salón y producimos afuera. Y eso da una experiencia en la vida real, en empresas reales, que es algo que añade mucho valor en una etapa estudiantil. Totalmente. Lo que queremos es que haya un balance entre la teoría de lo que nos traen los libros y los profesores y lo que está pasando en la calle. Así que tratamos de hacer ese balance con cada uno de los proyectos. Y que al ver un poquito de todo, te da ese pool para que una vez te graduas, dices, de todas las clases, esta forma más que me gustó, tengo una idea por donde me quiero especializar. Totalmente. Todo el programa de administración de empresas de la escuela tiene componentes empresariales. Por ejemplo, todos los estudiantes tienen que tomar el curso de principios de empresarismo. Así que si ya estudia contabilidad, gerencia, construcción, mercadeo, tengo el curso de empresarismo. Así que el estudiante no solamente conoce su faceta, su disciplina, sino que también va a tener los elementos básicos para establecer su propia empresa. Mencionaste unos programas específicos de la universidad. Muchas veces a la Politécnica nos asocian con ingeniería, con arquitectura. Y la administración de empresas se conoce, pero no es importante que hay muchos, cuáles programas tenemos. ¿Nos puedes repetir todo eso que acabas de mencionar y los adicionales que tengamos? Sí, sí. En una visita de acreditación hace unos años, uno de los visitantes nos dijo, ustedes son el secreto mejor guardado de la Politécnica. Pues sí, en la Escuela de Administración de Empresas tenemos un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en contabilidad, empresarismo, mercadeo, contabilidad y gerencia de construcción. Y todos estos son programas de cuatro años. Son programas de cuatro años. Si el estudiante es listo y es aplicado, se puede hacer hasta en un poco menos. Y estos, si alguna persona que nos está viendo desea conocer más sobre nuestra Escuela de Administración de Empresas, ¿cómo nos pueden contactar? Nos pueden llamar al 787-622-8000 extensión 404, por aquí tengo la 106-310 o en admisiones arroba pupr.edu. El Departamento de Admisiones estará encantado de recibir sus llamadas y orientarlos. También nos pueden visitar físicamente, vengan a la universidad y con mucho gusto cualquiera de las personas aquí estará orgulloso de presentarle nuestro programa. Y soy testigo de los proyectos que se hacen en la Escuela de Administración de Empresas, donde no solamente te unes con estudiantes de Administración de Empresas, sino con estudiantes de Ingeniería, de Arquitectura, y hemos hecho proyectos en colaboración. Así que tiene un enriquecimiento adicional de estudiar Administración de Empresas, también de colaborar con otras profesiones que al final de nuestras carreras estamos todos trabajando juntos y creamos ese networking desde que somos estudiantes. Completamente. Así que siempre agradecido con usted, profesor. Caramba, Gonzalo, a la orden siempre. Según Philip Cutler, el marketing no es el arte de saber cómo vender lo que produces. Es el arte de saber que debes producir. Si quieren saber más, saben que pueden entrar a pupr.edu y será. Hasta la próxima.